Las autoridades de la Dirección Regional de Salud de Ancash, Hospital de Guaraz y de los diferentes establecimientos de salud, en conferencia de prensa hicieron el lanzamiento de la Semana de la Prevención de Embarazos en Adolescentes 2018. ...en los adolescentes, pero es importante recordar que la salud es un derecho de todos, y en ese sentido tenemos en cuenta que el embarazo de adolescentes es una población bastante vulnerable, porque no solamente tenemos que ver las complicaciones que pueden llevar en este grupo etario, sino también hay problemas sociales que se generan en la misma, con respecto al truncamiento, quizás como personas que quieren ser profesionales, problemas sociales interfamiliares y muchos otros problemas, inclusive se ha visto también que hay un ligero incremento de las tasas de suicidio por el embarazo, quizás como es muerte directa, pero a veces entra a un conflicto tan importante, que al final pues las mujeres a veces deciden llegar a este suceso. El doctor Richard Bobadilla, director de la Red de Salud Guayla Sur, reveló que en la región se ha detectado un 13% de adolescentes que se encuentran comprendidas en los altos índices de embarazos no planificados. Bueno, nosotros tenemos que hacer en primer lugar, sinceramente, información de cómo estamos, con respecto a las cifras estadísticas, hemos visto que realmente en los últimos años no se ha estado trabajando para lograr las cifras óptimas de control y reducción de los embarazos de adolescentes, para eso también tenemos que ver el compromiso del personal, ya hemos tenido reuniones múltiples con la Secretaría de Micorres en estos dos últimos meses que estamos en la nueva gestión de la Red de Salud, y también prácticamente tienen toda la orientación correspondiente con respecto a hacer el seguimiento, y nosotros a través inclusive de un sistema, digamos, de un software, estamos implementando para poder hacer un radar de gestantes, en el sentido que nosotros podamos saber cuántas gestantes son captadas en cada establecimiento de salud dentro de los 122 establecimientos que tenemos como ámbito de la Red de Salud. Durante la Semana de Prevención del Embarazo a Adolescente, que se realizará del 24 al 28 de septiembre, en diversos puntos de la ciudad se ha previsto realizar la Gran Feria Informativa, con el fin de informar y educar a padres de familia y adolescentes las diferentes alternativas anticonceptivas que existen. Mire, nosotros tenemos, como le dije, un 13% promedio, casi se parece al promedio nacional. De un promedio de 30.000 adolescentes, tenemos prácticamente casi un 5% de gestantes que se están dando los controles durante todo el tiempo. ¿El muerto del caso de la niña es que está sobre las madres distantes adolescentes? Bueno, no tenemos madres adolescentes que hayan vuelto en nuestro ámbito, hay algunas gestantes que en todo caso han acudido a Ramos Guardia, que quizás están ahí también por los procesos, quizás a veces, de las referencias, digamos, un tanto tardías.